Mujer de polleras anchas, cubierta de negro africano, de caderas serenitas y mirada de fuego, mujer de sueño solita, de cadencia bantú y carabalí, mujer que retumba como un pechiche y rueda como la cumbia, hasta siempre maestra de Elia Zapata Olivella. Oye Daria, tú no has muerto oíste, óyalo bien, tú no has muerto. ¡A ver, Diabén, San Jacinto! ¡Que viva el pueblo! Música 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 Gracias.